Hola a todos, debido a la gran acogida que está teniendo este canal, sois tantos que hemos llegado a un punto en el que me veo obligado a dejar de responder a vuestras consultas si quiero tener tiempo para preparar cursos nuevos. Y como a partir de ahora no voy a poder ayudaros directamente con vuestros problemas, he decidido hacer este vídeo en donde os voy a dar una serie de consejos que os ayudarán a sacar el máximo partido a este curso, de forma que podáis terminarlo sin la ayuda de nadie, así que es muy importante que lo veáis entero. Hacer videojuegos con Unity requiere tener unos conocimientos mínimos de programación, si no los tienes tendrás problemas hasta con el código más sencillo, de modo que si no sabes nada sobre programación, lo primero que deberías hacer es terminar el curso que tengo publicado de introducción a la programación con C Sharp en Unity. Si no, en cuanto lleguemos a la parte en la que se empieza a utilizar la programación, estarás copiando texto que no sabrás ni cómo funciona y todos serán problemas, por tanto, avisado estás. Si tu deseo es crear videojuegos, invertir tiempo en tener unos cimientos fuertes es la mejor inversión que podrías hacer. Este curso está enfocado a personas que ya saben utilizar Unity y quieren aprender a manejar las herramientas que este incorporó a partir de su versión 4.3 para crear juegos en 2D. No es un curso de Unity para principiantes. Aclaro esto porque a lo largo del mismo daré por sentado que tienes unos conocimientos básicos sobre cómo se hacen juegos en Unity, de forma que habrá cosas que no se explicarán con tanto detalle. Aún así, si eres nuevo con Unity y no te da miedo ampliar por tu cuenta cualquier información que pudieras necesitar, tampoco vas a tener muchos problemas. Seguir mis tutoriales es como hacer una operación en una calculadora. Siempre obtendrás el mismo resultado mientras pulses los mismos botones. Si en algún momento obtienes un resultado distinto al que se ve en los vídeos, te puedo asegurar al 99,99% que es porque algo se te ha escapado o no has hecho igual. Tendrás que armarte de paciencia y volver a revisar todo con más calma. Si en los tutoriales se escribe una letra en minúscula, tú la deberás escribir en minúscula. Y si se escribe en mayúscula, tú la deberás escribir en mayúscula. Deberás hacer todo exactamente igual, aunque puedes usar otros gráficos, música, sonidos y tipos de letra, ya que estos no afectan a la funcionalidad resultante. El software utilizado en estos cursos puede haberse actualizado y es posible que ciertos elementos hayan cambiado de posición o de aspecto. Si quieres evitarte este tipo de problemas, te recomiendo utilizar la misma versión de Unity que utilicé para hacer este curso, que es la 4.3.4. En la descripción de este vídeo tienes un enlace a la página donde descargar esa versión concreta. Así tendrás una cosa menos de la que preocuparte ya que todo se verá y se hará exactamente igual. Es muy importante que te leas las descripciones de los vídeos ya que éstas tendrán toda la información extra que pudieras necesitar. En ellas encontrarás enlaces para descargarte todos los recursos utilizados, consejos, soluciones a problemas que pudieras tener, enlaces para descargarte los scripts tal cual se quedaron después de hacer cada capítulo y un enlace situado en la descripción del último vídeo para descargarte el proyecto completamente terminado. Con toda esta información no tendrás excusa para no poder solucionar por tu cuenta cualquier problema que tengas, ya que si no está explicado en la descripción, tienes los códigos fuente y el proyecto completo para compararlo con lo que tú has hecho y así ver que te has dejado o que has hecho distinto. Tampoco te olvides de ver los vídeos con las anotaciones activadas ya que mostrarán información muy importante que deberías tener en cuenta y que en el momento de grabar el vídeo se me olvidó comentar. Asegúrate de entender todo lo que se hace en un vídeo y por qué se hace antes de pasar al siguiente. Si haces las cosas sin entenderlas, luego no serás capaz de crear nada distinto a lo que se explique en este curso. Para terminar, te presento esta comunidad que he creado en Google Plus llamada Hagamos Videojuegos. Será un espacio en el que podrás conocer a más gente interesada en el desarrollo de videojuegos y así compartir y descubrir cualquier cosa que sea relevante y de acceso gratuito. Intenta ser respetuoso con los demás y si publicas un mensaje nuevo, márcalo en la categoría que le corresponda. Como ves, tienes todo lo necesario para solucionar por tu cuenta cualquier problema que pudiera darse mientras sigues este curso. Si se diera el caso de que tuvieras un problema y por mucho que lo has revisado no logras encontrar una solución, puedes pedir ayuda a los demás usuarios de esta comunidad. Eso sí, recuerda que es una comunidad, no un consultorio, así que intenta también ayudar a los demás en la medida de lo posible. Aclarar que aunque no responda a los comentarios o mensajes, me los seguiré leyendo todos, ya que vuestro feedback es siempre muy importante. No olvidéis suscribiros a mi canal y si queréis estar informados de lo que ocurre en el mismo, seguidme también en Google Plus. Gracias por ver el video.